De pronto, la noche estalla. Voces, gritos, explosiones, mil fuegos de artificios se encienden. Collares interminables de proyectiles luminosos se entrecruzan en el cielo. Da la impresión de que la guarnición argentina estuviera rodeada por varios manantiales de luz gigantescos. Desde distintos orígenes, los haces chiporrotean y convergen, se mueven y barren la periferia iluminada. Cada tanto, una bengala desciende con una suavidad irreal. Se pasea por el cielo y a medida que baja descubre la silueta incolora del terreno. Mauro no lo siente, pero tiene frío al pensar que el inocente extremo de esa sucesión interminable de puntos luminosos desparrama la muerte. La muerte que no tiene patria ni distingue las banderas. Los ingleses, igual que los argentinos, se atemorizan y también mueren. Sí, porque desde adentro del círculo atacado también se tira. ¿Y cómo? Algunos no, claro. Tienen la voluntad destrozada, en cuclillas, con los esfínteres hechos de hielo, aterrorizados, lloran, esperan. Hace muchísimos días que esperan el fin. Otros disparan, hacia cualquier parte, apenas asomando los fusiles por los bordes de los pozos. Con los brazos estirados, bien alto encima de las cabezas. Muchos más, en cambio, pelean con valor. Apuntan con ganas de hacer blanco, pero sin ver a nadie. Solo las municiones trazadoras enemigas que los buscan. Escuchando los estampidos, los gritos, los bloody ashes. Es un fragmento de Ecos en la niebla, de Oscar Luis Aranda Durañona. Ediciones Argentinidad. Gracias. Gracias.